Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx. Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Todo pasará, dice Jair, esta mañana musicalmente hablando. ¿Cómo están? Buenos días. Les saludamos con mucho cariño cuando ya enero se va, se va, se va, señores. Y llega febrero en unos cuantos días. ¿Cómo amanecieron? Hoy traigo aquí una frase para que todo el día esté por ahí dando vuelta en nuestra cabeza. Dice, fluyo con lo que es y confío en que sea como sea, es perfecto. Ahí te va otra vez. Fluyo con lo que es y confío en que sea como sea, es perfecto. Eso ya me gustó. Empezamos así el día de hoy. Y bueno, pues como siempre, ya sabes que yo estoy frente al micrófono transmitiendo desde la casa de ustedes. Gracias a Dios aquí, manteniéndome resguardada y saludándolos a nombre del equipo del programa La Mujer Actual. En la producción, Carmelina Rodríguez Butrón. En la asistencia, Ivete Alejandro. El operador es José Manuel Lozada. Gracias, Manuelito. Y está Isaac con nosotros como ingeniero responsable esta mañana. Todo empieza a fluir bien. Bien, aunque recuerden que este es el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas. Y es que se decidió en 2005 declarar este día, teniendo en cuenta que fue el 27 de enero de 1945, cuando las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración y exterminio nazi Auschwitz. Entonces, pues hoy tenemos en mente también eso que ocurrió hace tantos años y que queda en la memoria de la humanidad. También es día del nutriólogo Margarita Naturalmente. Margarita estudió esa carrera de nutrición. Y pues abrazo a Margarita y desde aquí a todas las personas que han tomado esta carrera con tanta pasión. La nutrición. ¿Qué tal si saludamos a Margarita cantando? Margarita Naturalmente. Bienvenida a mi Margarita. Felicidades. Muchas gracias, Janet. Y en verdad que es una carrera tan importante, por supuesto como todas, pero digamos que fíjate, hasta hace tan poco se integró esa carrera a la humanidad cuando la nutrición es tan esencial para nuestra salud y calidad de vida. Así que qué bueno, bravo por todos los nutriólogos y las universidades que enseñan esta carrera tan hermosa y tan valiosa. Felicidades a todos. Yo fui testigo de cuando terminaste la carrera de nutrición, mi Margarita. Caminaron todos ustedes conmigo de la mano, ¿verdad? Mientras fui haciendo la carrera. Qué bueno, Janet. Porque además debo decir que Margarita ya era mamá cuando terminó la carrera de nutrición. Y eso es importante comentar, mi precioso. Pues desde que empecé, Janetita, empecé ya con mis niños chiquitos. Había que llevar a la universidad y los maestros fueron tan lindos y mis compañeros siempre me apoyaron. Ahí se quedaban, estábamos en un salón donde había afuera un jardín, un patio muy grande, y ahí se quedaban ellos jugando y todos desde el salón los vigilábamos. Así que es proceso muy hermoso. Qué lindo, mi Margarita. ¿Qué tenemos para hoy? A ver, para empezar, quiero decir que nos quedan muy pocos días de la promoción de algo muy bueno, un paquete que hiciste para reforzar nuestro sistema inmunológico. Janet, que es tan valioso ese paquete justamente para fortalecer el sistema inmunológico. Valioso, pero no es caro. Al tope, para que nos proteja de cualquier tipo de proceso infeccioso. Y se utiliza tanto para prevenir como prevención se toma una vez al día como para tratamiento. En tratamiento se toma tres veces al día. Y como bien lo dices, la promoción continúa ya nada más hasta el 31 de este mes, hasta el próximo domingo. Así que aproveche porque todo el paquete de lo que mencioné está solamente 599 pesos. De verdad que es un gran precio. Y lo puede guardar si ahorita no lo necesita y en el momento que se requiera le va a servir. De una vez hablo de los productos de Margarita, que empecé hoy la transmisión que hacemos para el público que nos sigue por Facebook Live. Y les hablaba del libro La Salud como Camino, Medicina Natural para Cada Enfermedad. Bueno, pues ese libro está a la disposición de todos ustedes. Si deciden pedirlo ahora mismo, mucha gente me estaba preguntando y cómo lo solicito. Te puede llegar a la puerta de tu hogar. Es tan sencillo como que llames al 800-831-1425. Repito, 800-831-1425. Para la Ciudad de México tenemos dos líneas telefónicas. 55-55-14-17-85. 55-55-14-17-85. Y 55-55-25-87-41. 55-55-25-87-41. No solamente para el libro, sino para todos los productos de Margarita. Tú entras a la página margaritanaturalmente.com y así de fácil se despliega cuando tú le picas a productos, toda la línea de productos Margarita Naturalmente y todo lo podemos llevar hasta la puerta de tu hogar. Así de fácil. Puedes hacer el pedido desde la página, desde las líneas telefónicas, incluso desde el WhatsApp. 777-468-3595. 777-468-3595. Ahí puedes aclarar dudas, hacer comentarios, solicitar productos. Adelante con tu contenido, mi Margarita linda. Mire, tengo varias preguntas que creo que para todos van a ser muy importantes la respuesta. Minnelli Ansaldo, ella dice, aunque no se tenga el útero, las gotas de angélica se pueden tomar. Miren, mujercitas, cuando no tienen el útero, con mayor razón, se deben apoyar en sustancias naturales para equilibrarse hormonalmente, porque su cuerpo va a sufrir más, va a tener más deterioro, más carencias, más desequilibrio cuando ya no tienen útero o también a veces que les eliminan los ovarios por cualquier razón. Entonces, con mayor razón, hay que tomar la angélica tres veces al día. Y yo les recomendaría también la crema de camote silvestre. Con esto van a ayudar a que sin ser hormona, sustancias, se mantengan hormonalmente en mejores condiciones para mantener huesos sanos, el peso correcto, el sueño, la piel, todo lo que está relacionado con el equilibrio hormonal. Y también en estas circunstancias, cuando hay desequilibrios hormonales por cualquier razón, les recomiendo que se preparen este licuado que es muy rico en citoestrógenos. Así se llaman estas sustancias que existen en el mundo vegetal y que nos ayudan a equilibrar nuestras hormonas. Este licuado es un vaso de leche de soya orgánica, ya sea que compran así el paquete de leche de soya orgánica, el Tetra Pak, o que ustedes, si tienen el soya eléctrico, pues lo preparan, preparan la leche de soya en casa. Un vaso de leche de soya, una cucharada de linaza y una cucharada de ajonjolí. Esto para hombres y mujeres es muy importante, pero en especial para las mujeres contiene las sustancias que nos va a mantener huesos sanos y fuertes y un excelente equilibrio hormonal. ¿De acuerdo? Margarita, nos vamos a la pausa ya en un momentito, así que nada más les digo que estén muy atentos a lo que sigue en esta sección, porque voy a seguir hablándoles de cómo tener cerca los productos de Margarita. Margarita, recuerden la promoción que está vigente y pues se trata nada menos de que un paquete muy completo que tiene todo lo necesario para que tú refuerces tu sistema inmunológico. Está a un precio muy rebajado, así que ponte en contacto con Margarita Naturalmente y si quieres sumarte a la Fuerza de Ventas de Margarita, también puedes iniciar tu negocio ya, pero busca a Margarita en el 55 55 14 17 85. Regreso con ella. Margarita Naturalmente Desde hace un momento que todas las personas, amigas, radioescuchas y amigos también que pues están en cualquier lugar de la República Mexicana y que luego dicen ¿y cuándo voy a tener una tienda de Margarita aquí donde yo vivo? Tú puedes ser esa tienda, sí, tú puedes vender los productos Margarita Naturalmente y te aseguro que te va a ir muy bien, así que acércate a los teléfonos que voy a repetir con mucho gusto para que te den toda la información y no es nada complicado, ¿verdad Margarita? No, Janet, número uno les damos asesoría para que conozcan muy bien los productos, tenemos un manual donde explica perfecto los ingredientes y para qué sirve cada uno de estos ingredientes de la fórmula y entonces pues desde ahí ya estás muy bien entrenada y luego lo consumes ya para ti y tu familia, lo consigues siempre con un gran descuento y como los productos funcionan, te sientes bien, te ves bien, pues definitivamente que en automático la gente te pregunta, los recomiendas y yo digo que es un negocio que crece así como una bolita de nieve que va rodando, rodando y creciendo casi por sí mismo, es ganar en bienestar, en economía, en mejorar todas las personas que queremos y que nos importan. Entonces llamen 800-831-1425, 800-831-1425 o bien al 55 55 14 17 85 o al 55 55 25 87 41. También les daba yo hace rato el WhatsApp 777-468-3595 que funciona todos los días de la semana. Esos datos ya los había dado en el primer bloque y aprovecho para recordarles que ustedes pueden acudir, quienes vivimos aquí en la Ciudad de México, tenemos tres centros naturistas que están abiertos para todo el público. Fíjense, los primeros que voy a mencionar, los primeros tres, abren de lunes a domingo. Ah, el Politécnico y Álvaro Obregón, ¿verdad Margarita? Sí, exacto. De lunes a domingo. Avenida Politécnico Nacional 1821 en frente de Sears de Plaza Lindavista, parada del Metrobús Politécnico Nacional, estación del Metro Lindavista. El teléfono para que hagan cita por si van a aprovechar algunos de los servicios especiales, las consultas, todo lo que vamos a explicarles en un ratito más para los masajes y todo lo que ustedes encuentran en los centros naturistas, en la de Politécnico pueden llamar al 55 91 30 6247. 55 91 30 6247. Bueno, eso para quienes viven allá en el norte de la ciudad. Muy céntrico, el Centro Naturista Margarita Naturalmente, que está en Álvaro Obregón 213, casi esquina con insurgentes, parada del Metrobús Álvaro Obregón. El teléfono es 55 52 08 33 78. 55 52 08 33 78. Estos dos abren de lunes a domingo. Y también en el sur de la ciudad, Margarita está en Cerro de Juvencia 114, Colonia Campeste Churbusco, entre Taxqueña y Canal de Miramontes. Teléfono 55 55 55 51 64 99. 55 55 55 11 64 99. Aprovechen, vayan, surtanse de lo necesario y también hagan cita para sus consultas de herbolaria y nutrición, sus constelaciones familiares, acupuntura. Ay, bueno, tienen lo mejor en aparatos para tratamientos corporales y faciales, igual que unos masajes deliciosos. Qué buenas las personas, qué profesionales, toda la gente que está en tu equipo, Margarita, dando esos masajes. Y qué decir de la hidroterapia de colon, ¿verdad? Así es, Janet, y efectivamente la hidroterapia de colon, una terapia que una y otra vez recomendamos iniciarla, realizarla por lo menos una vez en la vida, lo ideal es una vez al lado. Y como bien lo dices, con personas muy profesionales quienes atienden para realizar esa terapia y con lo óptimo en equipo para que toda la experiencia sea positiva. Pues así que, llamen y hagan cita. Recuerden que Margarita también está en Guadalajara. ¿Nos das la dirección? Por supuesto, Mercado Corona, en el piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza. Teléfono 33-36-14-29-12. Adelante, Margarita, con más. Una pregunta de Luzma Rosas que dice, buenos días, ¿qué me puedes recomendar para el hígado graso? Lo primero, hay que cambiar la alimentación, dejar de consumir harina refinada, azúcares y alimentos fritos. Toda la chatarra hay que quitarla, lo frito, grasoso, capeado. También, consumir las verduras al vapor, los caldos de verduras, ensaladas y frutas naturales y toda la alimentación natural que siempre les aconsejo. Ya tan sea en la dieta depurativa que la descargan de nuestra página web o la solicitan en cualquiera de nuestros centros naturistas. O, como vienen las indicaciones en mi libro de nutrición vegetariana, eso es lo primero, cambiar los hábitos de alimentación. Y en la herbolaria, para combatir el hígado graso, se van a tomar la hierba del sapo, el hepatónic y el cardo mariano. Esas tres fórmulas de herbolaria juntas, 20 gotas de cada una, juntas en medio vaso de agua, con dos cápsulas de lecitina de soya. Aquí es combatir el hígado graso, pero además es una gran depuración para su organismo. Es limpiar su sangre también del exceso de grasas. Es limpiar los depósitos de grasa y colesterol de sus arterias. Es lo que siempre mencionamos, Janetti, que es tan valioso que en las terapias naturales el efecto es muy amplio. No nada más ayudamos a un factor en problemas de salud, sino que muchos aspectos de nuestra salud se van a beneficiar. ¿Por cuánto tiempo se van a tomar hierba del sapo, hepatónic, cardo mariano y dos cápsulas de lecitina antes de cada alimento? Yo les diría que se lo tomen tres meses continuos. Va a ser una gran limpieza de hígado, vesícula, limpiar su hígado graso y de paso la lecitina, hemos hablado, que además es un nutrimento muy importante para el cerebro. Así que como en la naturaleza siempre es ganar, ganar. Aquí tengo varias preguntas, si me dejas que te las diga. Dime, dime. Dice López Chiqui, saludos desde San Andrés, Tuxtla. Me gusta mucho escuchar las recomendaciones de la nutrióloga Margarita. Muchas personas te felicitan por el Día del Nutriólogo. Marisa Daba nos dice, por favor, pregúntale a Margarita qué tan bueno es tomar diario aceite de oliva con limón. Es excelente tomarse en ayunas una cucharada de aceite de oliva extra virgen con el jugo de un limón y todavía aumentamos la potencia de limpieza de nutrición. Si le agregamos 30 gotitas de hepatónic y 30 gotas de cardo mariano y ahí estamos diario depurando hígado, vesícula, nos vamos a mantener siempre bien, nunca vamos a llegar a tener problemas de lodo biliar, de cálculos biliares y menos de hígado graso porque estamos haciendo diario un tratamiento de prevención con este consejo que estamos dando. Pidan el hepatónic y el cardo mariano y lo llevamos hasta su casa. María Araceli García Hernández dice, Margarita, ¿cada cuánto tiempo es recomendable hacer los lavados colónicos que recomiendas de bicarbonato y limón? Ah, ese no es lavado colónico, ese es un enema casero, un lavado intestinal. Ese se hace en casa, un litro de agua, el jugo de un limón y una cucharada de bicarbonato. Y pueden hacer uno en ayunas y yo les recomiendo que hagan una serie de 10 en ayunas. Eso puede ser una vez al año está muy bien, a menos que hayan tenido muchos problemas con su intestino, háganlo dos veces al año. Pero una vez al año, una serie de 10 lavados caseros, lavados intestinales, repito, un litro de agua, el jugo de un limón y una cucharada de bicarbonato. Esto es una limpieza maravillosa, se van a sentir también, recuerden que toda la salud o la enfermedad empieza en los intestinos. Así que la limpieza de ellos y esta manera casera es muy valiosa también. Claro, aunque mira, yo digo, si puedes irte ahí a alguno de los centros naturistas de Margarita a hacerte una serie de colónicos, esa es otra historia. Ahí sí, ese lo recomendamos siempre, mi Margarita linda. Sí, así es, Janet. Ahí están las dos opciones. Hay gente que está lejos de la Ciudad de México y no puede, o por cualquier razón, esos enemas caseros funcionan muy bien. Si no saben cómo hacerlo, en mi nuevo libro, La Salud como Camino, está todo perfectamente explicado, está con gráficas para que no quepa la menor duda en la sección de hidroterapia. En hidroterapia, exacto. Raquel Nieto dice, saludos desde Puebla, feliz día del nutriólogo Margarita. Clara Sosa Gómez, felicidades Margarita. Dios la bendiga y la siga iluminando por conocimientos tantos que nos da cada semana en el programa. Gracias por sus enseñanzas. Mari, sí, se dice, saludos desde Veracruz. Margarita, feliz día del nutriólogo. Bueno, te llamo, cariño. Quédate con ese afecto de todos nuestros radioescuchas. Y el domingo seguiremos aquí por Grupo Fórmula, tempranito, hablando de todo lo que tiene que ver. Creo que nos vamos a ir al estómago, ¿verdad? Sí, Janet, vale la pena. El estómago es ahí el que sufre mucho y de ahí se originan todos los problemas. Janet, yo les regreso todo ese cariño que me mandan un gran abrazo y mis mejores deseos por su salud. Hay que cuidarnos. Eso es. Y me gusta cuidarme con Margarita, naturalmente. Hasta la próxima, mi preciosa. Gracias. Hasta la próxima. Gracias para todos. Sigan con nosotros. Soy Janet Arceo. Esto es La Mujer Actual. Tendré a mis amigos de Social Push regresando de la pausa. No se vayan. Margarita, naturalmente. No se vayan. Min comp- Arceo. ¡Gracias!